El gobierno nacional renueva su compromiso de diálogo con todos los sectores del país. La lucha por la transparencia avanza con la gestión del vicepresidente de la república y los ministros que trabajan en conjunto con la ciudadanía por el beneficio de todo el país. Bienvenidos. En busca de fortalecer la democracia y afianzar el mandato popular, el presidente Lenín Moreno dio inicio al diálogo social nacional. Un programa que busca construir lazos, tender puentes y promover nuevos acercamientos sociales con todos los sectores del país. El diálogo es un acto de corresponsabilidad. Sigamos el camino de Gandhi y su enseñanza cuando decía Mi vida es el mensaje a un diálogo que no llega con condicionamientos y amenazas. El fin es llegar a acuerdos y consensos. La solución a un problema jamás puede ser la imposición. Las personas que hoy estamos aquí podemos pensar diferente, pero nos une el infinito amor que tenemos por nuestra patria. Nos une la firme convicción de que mediante el diálogo podemos construir consensos. La ceremonia tuvo lugar en Guayaquil y contó con la presencia de más de 250 representantes de diferentes sectores y organizaciones sociales. Además, se extendió la invitación para que toda la ciudadanía participe. Estamos aquí para participar y ser escuchados. Estamos aquí para compartir nuestras ideas, porque es la única manera de resolver los problemas. Con el propósito de reforzar y afianzar la relación entre el sector público y el privado, se instaló el Consejo Consultivo Productivo y Tributario a través de la firma del Decreto Número 50, el cual generará una instancia de consulta, asesoría y diálogo social sobre propuestas de políticas y normativas para incentivar y dinamizar tanto la producción como la generación de divisas. El gran desafío como nación, como pueblo ecuatoriano, es que no solamente seamos 16 millones de emprendedores, sino que una gran parte de esos emprendedores sean innovadores. El Consejo, presidido por el vicepresidente Jorge Glass, estará conformado por cinco ministros, el director del Servicio de Rentas Internas y seis representantes del sector privado y de la economía popular y solidaria. Ratificamos nuestra voluntad de apoyo a esta iniciativa, la vemos con muy buenos ojos y aspiramos a poderle entregar al país resultados que es lo que está demandando este momento. En el marco del diálogo nacional, el presidente de la República, Lenín Moreno, recibió al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, con quien trataron temas de interés nacional y local. De igual manera, Nebot invitó al mandatario a participar en la sesión solemne que se realizará el 25 de julio por la celebración de la Fundación de la Ciudad. Hemos conversado el país, hemos conversado de Guayaquil. Lo importante aquí, más allá de las discrepancias y de las coincidencias, que ambas existen, es el compromiso de sacar adelante este país. Del mismo modo, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, expresó su entusiasmo por la participación en el proceso de construcción de acuerdos que generará el diálogo social nacional. Quiero ratificarle hoy que nosotros vamos a participar activamente y con mucha ilusión de ese proceso de diálogo y de construcción de acuerdos. Creo que es lo que el Ecuador necesita. Y además, lo identificamos plenamente con esa línea. Adicionalmente, el presidente puso en funcionamiento la tuneladora La Carolina, que ya está operando en la excavación del metro de Quito, en el sur de la capital. Obra financiada en parte con recursos del gobierno nacional. En la parroquia Sangolquí, del cantón Rumiñahui, el presidente de la República dirigió el gabinete ampliado presencial, donde se evaluaron los primeros 30 días del gobierno. Por otra parte, el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, confirmó que se está elaborando la proforma presupuestaria. Ahora que ya estamos en un momento en que la economía se está recuperando, también es uno de los propósitos en el marco de la planificación económica para lo que queda del año empezar ya a trabajar en la reducción de la brecha fiscal. Además, se presentó la campaña de valores y personajes emblemáticos, con lo que desde el día de hoy se sustituirá la imagen del primer mandatario en los despachos ministeriales e instituciones públicas. Con el retrato de un personaje histórico del Ecuador, Manuel Espejo fue elegida como la primera representación que será expuesta en las entidades públicas. Una propuesta del señor presidente de la República que está atada a esto, a una recuperación de valores. Cada personaje se ha aclarado a un valor. Es una campaña transversal que va a enfrentar varios frentes y que va a vincular prácticamente a toda la sociedad y que esperamos que los medios de comunicación se involucren. La lucha por la transparencia es también uno de los propósitos del vicepresidente Jorge Glass. Por este motivo, solicitó comparecer voluntariamente ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, donde fue recibido el miércoles pasado y pudo exponer su gestión durante los 10 años de la transformación de los sectores estratégicos. Compañeros y compañeras, Primero, no tengo nada que ocultar. Siempre doy la cara. Yo no me escondo en ningún lado. La lucha contra la corrupción es un tema serio y tiene que ser asumido con responsabilidad, con solvencia y con capacidad. Y repito, que se investigue a todos y todo. No solamente ahora, sino 40 años atrás y también 40 años para adelante. Al terminar su comparecencia, el segundo mandatario respondió a las preguntas realizadas por asambleístas elegidos por sus bancadas políticas. Tras concluir su intervención en la Asamblea Nacional, Jorge Glass salió del recinto legislativo, donde cientos de ciudadanos y delegados de organizaciones sociales lo esperaban para mostrarle su respaldo. La comunidad educativa de Manaví se vio beneficiada con la entrega de 10 nuevas unidades educativas siglo XXI, realizada por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación. De esta manera, la construcción de infraestructura educativa iniciada por la Revolución Ciudadana sigue en marcha. En los últimos 10 años, Ecuador ha incrementado la representación política de las mujeres y su participación en los espacios de liderazgo. Gracias a esto, la Canciller de la República, María Fernanda Espinosa, destacó el trabajo impulsado por el país en temas de igualdad y equidad de género. En el marco de la 47ª Asamblea General de la OEA, en la cual se realizó el panel temático, oportunidades y desafíos para el liderazgo de las mujeres en las Américas. La de la Secretaría de Planificación y Desarrollo, CEMPLADES, lanzó un portal de participación ciudadana para que todos los ecuatorianos puedan acceder al Plan Nacional de Desarrollo, al que se podrá acceder ingresando a planparatodos.cemplades.gov.se. En CEMPLADES planificamos el desarrollo, un ecuador en el que nadie se quede atrás, en el que todos estemos bien. Estamos construyendo el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Estamos construyéndolo en una proyección al 2030, a los 200 años de vida republicana independiente. Y a los grandes objetivos nacionales, los organizamos dentro de tres ejes. El primero, derechos para todos a lo largo de toda la vida. El segundo, una economía al servicio de la sociedad. Y el tercero, que nos permita construir un mejor Estado, cercano, con servicios de calidad y calidez, pero sobre todo con más, con mucha más sociedad. Pero el día de hoy, ya arrancamos con una consulta ciudadana a través de una plataforma en Internet, un espacio en donde todos los ciudadanos, desde todos los rincones del país, donde nuestros migrantes también podrán aportar con sus propuestas, con sus ideas, y con sus corresponsabilidades para construir el país que todos queremos. Queridas y queridos ciudadanos, desde el 24 de mayo estoy invitando a dialogar. Convocamos e iniciamos ya el diálogo nacional. Estamos demostrando que podemos sentarnos y dialogar con todos aquellos que están dispuestos a ceder posiciones y a compartir sus ideas y proyectos a favor del Ecuador. Nos convoca, lo más importante, el país. Por eso, aunque pensemos distinto, vamos a dialogar. Hemos iniciado el diálogo con los alcaldes de las principales ciudades. Son diálogos significativos, sin duda, pero hay un diálogo que es el más importante de todos y es el diálogo que tú vas a establecer en tu casa, con los amigos que se fueron, con los parientes, con todos aquellos que se distanciaron, lastimosamente por cuestiones políticas. No vale la pena pelearse por razones políticas. Por favor, ¿cómo es posible que pierdas a un ser querido por defender a un candidato al que a veces ni siquiera conoces? Te invito a que les des la mano y un abrazo cariñoso. A que en un gesto de generosidad, de generosidad de espíritu, abraces nuevamente al amigo, abraces nuevamente al compañero, abraces nuevamente al padre, al hermano. La semana pasada, además, conformamos el Consejo Consultivo, Productivo y Tributario, con la participación de representantes de todos los sectores productivos, grandes, medianos, pequeños y de la economía social y solidaria. El objetivo de dinamizar, incentivar la producción, la inversión, el empleo y el bienestar, por consiguiente, de nuestro pueblo. Iniciaremos esta nueva semana de trabajo impulsando un gran acuerdo nacional por la prevención de consumo de drogas. Este lunes celebramos el Día Internacional de la Prevención contra el Uso Indebido de Tráfico de Drogas. No permitiremos que las drogas arrebaten, cercenen el futuro de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Necesitamos la corresponsabilidad de toda la sociedad, de las familias y del sistema educativo para detener su consumo. He solicitado a la Secretaría Técnica de Drogas la revisión de las tablas y que para ello conforme un equipo técnico de trabajo que convoque a los candidatos presidenciales que hicieron propuestas sobre este tema. Invitamos, muy afectuosamente, a la doctora Cintia Viteri, al general Paca Moncayo y a todos quienes deseen incluir sus aportes para resolver este grave problema social. Los menciono a ellos porque hicieron énfasis en este tema durante la campaña. También tendremos la primera reunión con los gobernadores designados. La labor de nuestro gobierno mostrará resultados en cada rincón de nuestro Ecuador. Nuestros nuevos gobernadores trabajarán en cada localidad para mejorar la atención del gobierno y la calidad de los servicios públicos con amabilidad, calidad, calidez y transparencia. Esta semana traemos buenas noticias para los ecuatorianos en el sector petrolero. Mañana martes iniciamos la ronda de Campos Menores 2017. El objetivo es atraer la inversión nacional y extranjera que seguramente por más de mil millones de dólares se hará. Y así vamos a incrementar la producción petrolera y por supuesto se van a crear nuevas oportunidades de trabajo. Más de 70 empresas ya han confirmado su interés de participar en este proceso. Esta semana además voy a dialogar con los líderes de los partidos políticos y de los movimientos. Todo ello con una u otra visión ideológica. Tienen el derecho y el deber de presentar su visión sobre los desafíos nacionales. Ya nos correspondará a nosotros como gobernantes decidir por aquello que beneficie a las mayorías. Como presidente estoy aquí para gobernar y para gobernar primero debo escuchar. A los partidos políticos que han aceptado nuestro diálogo, nuestro llamado al diálogo, les doy las gracias en nombre del pueblo ecuatoriano. Es un acto de generosidad, de espíritu. Los espero en nuestra casa, que también, queridos amigos, es la casa de ustedes. Me reuniré también con el señor presidente de la Corte Constitucional, Alfredo Ruiz, y con el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, para revisar temas de interés del Estado y del pueblo ecuatoriano. Y al final de la semana, visitaré Bahía de Caraques para entregar a los caraquenses y a los manavitas el Centro Materno Infantil del IES, que prestará servicios especializados a más de 100.000 niñas y niños. Lo repito, a más de 100.000 niñas y niños y también a sus madres. Recorreré la zona cero de Puerto Viejo para verificar cómo avanzan las construcciones, las obras de reconstrucción que se están haciendo en la capital de nuestra querida Manaví. Ecuatorianas y ecuatorianos, hoy les invito a continuar trabajando por este nuevo Ecuador. El futuro, vuelvo a repetir, siempre no se detiene y lo vamos a construir juntos. Buenas noches. Usted está viendo Tele Ciudadana, tu voz, tu país. El siguiente programa es Clasificación F, cultural, informativo, educativo, apto para todo público. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros, la nueva serie de divulgación científica ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!